Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo Schubert Torres del canal Schubert Torres. Bien amigos, ahora en el siguiente vídeo vamos a observar cómo fue la presentación que yo tuve, que es lo que nos pedían en el vídeo anterior. Y yo en este primer vídeo te pediría pedir, tú te grabes a ti mismo o alguien de mucha confianza tuya, te grabes un primer vídeo. No debe durar más de cinco minutos y se trata simplemente de que te presentes ante la cámara, digas por qué crees que la oratoria a día de hoy es importante y también que explique por qué quieres hacer el curso. Vamos por el vídeo. Muy buen día, ¿cómo están ustedes compañeros? Profesor, el día de hoy estoy haciendo este vídeo como para tener una idea en la cual, ¿cómo es? Empezando el curso de lo que es la oratoria a cuando se vaya a terminar para ver las mejorías y ver las formas cambiantes que naturalmente se van obteniendo respecto a lo que viene siendo el habla nuestra para las demás personas. Soy Chubar Alexander Torres Muñoz, estudiante universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, Colombia. Soy estudiante de noveno semestre, ya voy a ingresar al décimo semestre, que es el semestre en donde solamente veré dos materias o dos asignaturas y veré lo que es la tesis de grado respecto a cómo desee yo verla, que puede ser también por medio de prácticas, puede ser por medio de unas pasantías, puede ser por medio de un trabajo dirigido o puede ser por medio, como tal su nombre lo indica, mediante una tesis de grado que pues viene siendo un proyecto que uno puede ejercer o ejecutar respecto a determinada acción o respecto a determinada parte en la cual uno se sienta más confortablemente y entienda mejor. La oratoria me parece uno de los actos más maravillosos que ha existido alrededor del tiempo, pues es la manera de cierta forma para explicarlo en palabras breves, la manera como uno puede llegar a comunicarse o a hacerse entender mediante la comunicación. ¿Por qué? Bueno, antiguamente el laboratorio también solamente se estaba utilizando o era utilizada por los epicúreos o por las personas pensantes que naturalmente en estos momentos se llegaron a llamar filósofos y que eran estos los que permitían o a los cuales los únicos que se les dejaba estudiar lo que era la parte filosófica y la parte de la comunicación asertiva y objetiva. Pero pues hemos visto muy a menudo que por ejemplo hay estudiantes como también hay gobernadores, políticos, también senadores y personas importantes o influyentes del mundo de la moda, del mundo del entretenimiento que a veces también tienen que hacer cursos para poder tener un mejor dialecto a la hora de comunicarse con las demás personas. ¿Para qué? Bueno, en ciertas ocasiones es para poder sabernos comunicar y saber andar a entender mensajes críticos y exactos sobre determinados temas en conjunto que son los que pues la persona es la que sabe o de las que realmente están hablando constantemente. También vemos que personas que a veces no son estudiadas o no tienen ningún título universitario han llegado a muy alto porque pues también tienen este comodón para poder comunicarse con las demás personas, para poder hacerse entender, para poder ser objetivos y claros a la hora de hablar. De esta manera a veces llegan a conseguir las cosas que se han propuesto y todas las cosas que están buscando a lo largo pues de su trayectoria de vida. Aquí es en donde pues yo ingreso al curso de lo que es cómo hablar bien en público de la Universidad Autónoma de Barcelona para poder mejorar la parte dialógico-crítica que a veces es lo que nos falta a todos porque nosotros tendemos a comunicarnos bien casi siempre con nuestros compañeros, con nuestros amigos o con las personas que nos rodean naturalmente en nuestro entorno. Pero cuando a veces nos presentan a determinada persona o también nos dicen no es que tiene que haber determinado curso explicando su tema sobre lo que usted sea profesional. Ejemplo, yo soy estudiante de ingeniería electromecánica, entonces tal vez me tengo que dar un tema sobre lo que son la conversión de energías, lo que son los motores, la transformación y producción de determinados elementos de la industria a la cual vaya yo a ingresar, como también lo que viene siendo la parte de la automatización o el control. Y puede ser en este caso que a veces cuando uno esté o llegara a un discurso no se puede llegar a comunicar de forma precisa a sus empleados o a sus compañeros o a determinada audiencia que es a la cual pues uno quiere regirse para poder mejorar este dialecto diálogo crítico. Entonces es ahí en donde, por ejemplo, en mi caso yo a veces creo que tengo unas lagunas que cuando estoy hablando en público como que me cierro y creo como que empiezo a pensar, qué puedo decir y eso suele pasarnos muy a menudo. Por ejemplo, para evitar esto, pues yo antes también era muy temeroso, así sea, hablar a una cámara. Yo tengo dos canales de YouTube, uno llamado Schubert Torres, que es en donde hablo acerca de temas de la ingeniería y la parte de la educación respecto a las materias que yo veo. Y otro que se llama Latarist Tech, que es en donde hablo acerca de temas de tecnología como nuevas novedades que trae Apple, Android o determinados problemas que tengan los equipos. Al principio empecé pues primeramente solamente mostrando la pantalla del equipo porque si ya como sea me sigue dando pena hablar. Uno cree que no es en público, pero pues realmente tú te grabas para que otras personas vean tu contenido. Al grabarte tú para que otras personas vean tu contenido es donde tú dices ¡Hala! Me están viendo en público. Todo lo que yo diga y como me venga a comunicar es lo que la gente va a ver de mí y es como la gente va a poder encontrar sus ayudas, por ejemplo, en el canal de tecnología, cómo pueden llegar a mejorar sus equipos o determinadas cosas. Muchas gracias, espero que ojalá de aquí a que salga, por lo menos en mi perspectiva, es mejorar la parte de manejar los nervios a la hora de hablar en público. Como también la parte de aprender a empezar una conversación para determinadas personas respecto a un tema en específico en el cual estemos hablando. Muchas gracias, que tengan un buen día, hasta luego.